anterior o sea como el de recién nosotros tenemos estamos presentando un disco que se llama Flow de Cudo que está muy flashero a nosotros nos hace muy felices tocarlo y llevarlo por todas partes pero bueno también están estas canciones que nada hay que tocar ah y antes quería decir una cosa ya sé que Macri es un chupapija y que nadie tiene plata pero hay discos de Flow de Cudo igual y tienen un póster aunque Macri sea un chupapija y nadie tenga plata así que nada ese es el mensaje es lindo tener un póster pegado en la pared así que la música está como para que nos olvidemos de los chupapijas Macri no quiero besar venir a comprar muchos otra vez más porque no dan y además me hace muy mal me hace muy mal me hace muy mal mis besos deben ser más feos y mis labios deben ser un asco y mis besos deben ser más feos y mis labios deben ser un asco y mis labios y mis labios y mis labios deben ser un asco para mover y mis labios y mis labios deben ser más pero deben ser más bien todos y y y y y y y y